es un sistema de dispositivos de computación interrelacionado entre máquinas mecánicas y digitales o esto es el plan de la nube cómo funciona de forma simple internet de las cosas tratan de objetos conectados entre sí por medio de la red o ya no tienes que tener un un computador súper gigante con alta memoria lógicamente que para hacer más cap y cositas personales si es si es necesario pero ya todo tu negocio lo puedes tener en la nube y ahí es donde podemos empezar a enfocar todos estos conocimientos que es de manera simple no es tan costoso viene ligado a todo el tema de inteligencia artificial cuando podemos entender esto empezamos a ver que estamos haciendo trabajo a lo pendejo cierto son sistemas que piensan como humanos automatizar actividades como la toma de decisiones y la resolución de algunos problemas o con todo el tema de la inteligencia artificial porque aquí es donde realmente estamos descargando toda la parte operativa todo lo que una sola persona en la inteligencia artificial lo podemos ver que lo puede hacer mil o dos mil personas mucho más rápido mucho más ágil mucho más efectivo porque no se equivoca cierto no tiene el cansancio es la que ella sea la que se canse que la sea la máquina la que se canse y que trabaje por nosotros función de la inteligencia artificial o en la serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano poder decir humano vamos a entregar toda esta inteligencia artificial para que sea este humano el que trabaje por nosotros y es muy importante porque aparte de que nos va a reducir los costos en la calidad del servicio puede ser mucho más efectivo así que cómo implementar la inteligencia artificial con la robótica está la tendencia cierto es la ingeniería mecánica eléctrica electrónica y de ciencias de computación con el objetivo de diseñar y construir robots o no podemos no podemos pensar que esto vamos a hacer de la noche a la mañana pero si podemos implementar el contestado podemos implementarla en contestar los messengers en facebook por eso hemos venido hablando de instagram business de whatsapp business en fin de toda esta web para ir robotizando e ir automatizando a través de la inteligencia artificial y a través de esa nube pueden interlazar absolutamente todos estos son temas muy técnicos pero lo importante es que puedan entender que existe y que se puede hacer hoy no son tan costosos es más costoso no tenerlo así que ojo con el cloud computing y es la computación en la nube conocida también como servicios en la nube todo esto que hemos venido hablando lo podemos enlazar y poderlos tener en la nube cierto de esa manera jamás se nos va a eliminar la información después adaptar nuestros equipos y todos nuestros procesos poder entender que esto existe y poderlo diseñar poderlo ir evolucionando y poder ir migrando de toda nuestra parte obsoleta y todo nuestro trabajo pendejo a toda esta serie de actividades y a toda esta serie de tecnologías